Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos visitando el lugar donde comenzó todo, ¿no? Porque hace un tiempito atrás hicimos una nota contando un poco la historia del Palacio Noel, donde está parte de la colección que tenía Fernández Blanco, pero ahora estamos en su casa, donde todo inició. Exacto. Esta era la casa familiar. Hay que hacer como un esfuerzo imaginativo y pensar que este hall con doble altura y con una lucarna de vitro tan impactante, en realidad era el primer patio de una casa de tres patios de planta colonial, como de 1850 a 1860. Y hacia 1880, en esa década, con Alejandro Christofferson, que apenas había llegado al país, él decide remodelar esa casa solariega de la primera mitad del XIX y convertirla en este palacete ecléctico con todos los estilos juntos. Exactamente. Bueno, vamos por el nombre, partamos por el nombre del museo, Fernández Blanco. ¿Quién era él? Fernández Blanco era un personaje que circulaba por todos los medios culturales posibles. Era un violinista bastante reconocido. No es que hubiera hecho su fortuna como tal, pero era su pasión, lo que le gustaba. Y de hecho, él empieza su colección coleccionando instrumentos notables de cuerdas que están hoy repartidos entre esta sede y el Palacio Noel. Pero su riqueza familiar viene del campo, obviamente. Tenía campos en salto y en corrientes. Y él gastó su fortuna en comprar esta colección que, como todo coleccionista, empieza con uno o dos rubros y termina coleccionando de todo. Y Fernández Blanco llegó a coleccionar desde arte hispanoamericano hasta pintura del siglo XIX, mobiliario del siglo XIX, accesorios de moda del siglo XIX, monedas, libros. En fin, es una colección que cuando él la cede al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Municipalidad entonces de Buenos Aires, ya eran 9.500 piezas. Y él es Fernández Blanco. Él es en sus últimos años, sí. O sea, en el Palacio Noel tenés el retrato de él más joven con su Violín Guarneriud y acá lo tenés en los últimos años de su vida. Entre 1922 y 1923, él está donando la colección y vendiendo en un precio nominal a la municipalidad la casa. Este fue el primer museo privado que tuvo Argentina. Entonces él abría la casa, o sea, vos lo solicitabas, y él te hacía la visita. El museo se abre en el 23 y funciona con él como director hasta el 28 que muere. Luego su yerno sigue como director del museo y luego un amigo de su yerno que también era coleccionista. Y en el año 48, un intendente de ese momento, de Buenos Aires, decide que esta colección luciría mejor en el Palacio Noel, que es probablemente el edificio de neohispanamericanismo más importante que tiene la ciudad. 20 años de informes significaron que un buen día alguna mente preclara decidió devolver esta casa a Cultura y que volviera a ser como en la propia sesión de Fernández Blanco para que fuera a un museo nuevamente. Entonces, ahí se tomó la determinación en el Fernández Blanco de subdividir la colección. O sea, que fuéramos un solo museo, pero con un capítulo 1 colonial y un capítulo 2 republicano. Totalmente. Entonces, todas esas colecciones del siglo XIX y comienzos del XX, que estaban en los depósitos y que no podían ser vistas, iban a poder ser vistas aquí. Pero había que recuperar esta casa, ponerla en condiciones y transformarla en un museo, no como lo tenía Fernández Blanco, que distaba muy poco de cualquier casa de cualquier coleccionista. Llena. Y indiscriminadamente llena. El tema era ponerle un guión a todo eso, poner un orden a todo eso, y tener las comodidades y las necesidades que un museo del siglo XXI tiene que tener. Tiene que tener, totalmente. Y te digo que lo lograron porque uno cuando entra acá ya se siente, digamos, ¿no? Como en esos años 1900, 1920. Es como un recorrido hacia el pasado que, si te parece, ya me gustaría empezar a hacer porque me hablaste de muchas colecciones y por qué no ir a conocerlas. Vale. Buenísimo.